El motivo es uno, es una cuestión de seguridad. En estos momentos el caudal del río está muy alto, la corriente es muy, muy fuerte y no nos permite dar la seguridad que necesitamos darle al corredor y más previendo un nivel de una cantidad de participantes que iba a ser muy grande. Había colmado las expectativas. Sí, sí, nos había colmado y nos había sobrepasado. Nuestra expectativa era de 150 participantes, ese fue el cupo que pusimos. Lo pasamos y habíamos inscrito dos o tres más, pero teníamos una lista de espera de aproximadamente 30 personas. Impresionante. Sí, realmente fue fantástico la repercusión que tuvo el tría. Y bueno, nada, estábamos ahí, viendo, monitoreando el río, cómo venía, sabíamos que había la posibilidad de la lluvia que ocurrió el día de ayer, ya casi era una decisión tomada, pero bueno, esperamos hasta el día jueves por la tarde para tomar la decisión final, que fue suspenderlo. En realidad no es suspenderlo, es reprogramarlo. Reprogramar la fecha. Sí, lo vamos a hacer el día 19 de marzo, con la salvedad de que si el río nos vuelve a jugar una mala pasada, ya hemos tomado la decisión de que va a ser un duatlón. O sea, en principio vamos por tría, vamos a hacer triatlón el 19 de marzo, pero si vemos que el río pasa lo que pasó, que por ahí baja y vuelve a subir por la lluvia y que es causa, bueno, vamos a hacer ese mismo día, vamos a hacer un duatlón. Fantástico. No se sigue inscribiendo gente, ya está cerrada la inscripción. No, no, la inscripción está cerrada. Lo que estamos haciendo, que recién lo acabamos de publicar también en Facebook, que es nuestro canal principal de comunicación. Así vemos toda la... Sí, allá está toda... O sea, nosotros tenemos, hemos logrado en estos años de trabajo con la anterior gestión, con Guillermo y con Cecilia Cipollione, hemos logrado implantar el triatlón y más que nada tenemos un caudal de público de zona oeste de Gran Buenos Aires muy grande. Morón, Moreno, Ituzangó, toda esa zona, mucha gente. Y también la zona norte de la provincia, Varadero, San Pedro, San Nicolás. Entonces, como nos sobrepasamos ese límite, no podemos generar más. Estamos reconfirmando las inscripciones y hasta el 12 de marzo le vamos a dar tiempo a toda esta gente que estaba inscripta que nos diga, vuelvo, voy, no voy. En base a eso, si se nos liberan cupos, que de hecho ya tres, por ejemplo, me comentaron que no van a poder venir, vamos a ir agregando, vamos a ir poniendo... A esa lista de espera. A esa lista de espera, según el orden que se fueron inscribiendo, y vamos a ir poniendo a estos competidores que lamentablemente se habían quedado afuera. Así que volver a insistir, por favor, más que nada a los locales, los que no se inscribieron, hubo una gente que me escribió el otro día por Facebook y me comentaba, no voy a poder correr, pero hace un mes y medio que estamos con esto, que largamos la información, que les venimos diciendo que por favor se inscriban. A la gente de Salto, porque la gente afuera lo sabe, pero la gente de Salto también lo sabe. Y nos acerca y nos dice, pero la gente se va a enojar, qué sé yo. Bueno, pero yo no puedo armar una carrera donde tenemos 150 y meter 180. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de logística, porque tenemos agua, porque tenemos fruta, porque tenemos remera, tenemos medallas, tenemos premio para todo el mundo y... Y es estipulado por un marco determinado de gente. Para esa cantidad de gente. Entonces, si yo pongo más gente, le estoy faltando respeto a la gente que se inscribió en tiempo y en forma. Entonces, igualmente, aquel de Salto que no se inscribió, que bueno, nos pasen los datos y vemos. Porque por ahí tenemos... ¿Qué nos pasa con la fecha del día 19 de marzo? El día 20 de marzo se corre un triatrón olímpico en la ciudad de Mar del Plata. Muy grande, muy importante. Es muy probable que mucha gente, o que alguna de esta gente, se nos vaya a correr a Mar del Plata, porque ya lo tenía planificado. Entonces, no venga a Salto a correr. Es probable, no sabemos, no lo tenemos seguridad. Por ahí se nos liberan 40 cupos y podemos meter a 40 personas. Pero es todo probabilidad. Exacto. Exacto.